Hola a todos, ¿cómo están? Ya estamos de vuelta aquí para una siguiente actividad de artes visuales. Yo soy Miss Paola, de Plantel Calimaya, y me da mucho gusto estar con ustedes. Pues bueno, hoy vamos a trabajar con dos temas. El primero es la escultura y el segundo es el surrealismo. Háblemos primero de qué es el surrealismo. El surrealismo fue una corriente artística de principios del siglo XX, una vanguardia artística, así es como la conocemos. El surrealismo prácticamente trata temas irreales, temas de cosas que no existen. Algunos de sus representantes importantes, por así decirlo, son los más conocidos. Pues tenemos a Salvador Dalí, tenemos a Magro Erit, a Leonora Carrington, Remedios Varo. Ellas dos estuvieron trabajando mucho tiempo acá en México. Y bueno, hay infinidad de artistas surrealistas, pero bueno, ¿qué era lo que buscaban los surrealistas? Pues retratar el inconsciente, tal vez, el mundo de los sueños, de todo aquello que no existe y que ellos podían imaginar. Tenemos cuadros muy famosos como el de Dalí, el de los relojes, que aparece aquí al lado, que seguramente muchos de ustedes ubican. Bueno, pero vayan, hay infinidad de obras surrealistas y estilos para pintar surrealismo. Bueno, no solo para pintarlo, también para esculpirlo. Por eso es que elegimos este tema hoy. Hoy vamos a trabajar con escultura. Y la escultura prácticamente es tridimensional. Es una pieza artística que tiene tres dimensiones, altura, anchura y profundidad. Eso es lo que nos hace hablar de escultura. Estamos hablando de volumen. Pues bueno, existen básicamente tres tipos de escultura. Tenemos la escultura de bulto, que es aquella que ustedes pueden rodear. Tenemos escultura de bajo relieve, que es aquella donde las figuras se meten al plano. Y tenemos el alto relieve, donde las figuras salen de su plano. Entonces, bueno, hoy vamos a trabajar con escultura y vamos a hacer escultura de ensamble. Una de las características importantes que va a tener nuestra escultura es que no lleva ningún tipo de pegamento. Ninguna cosa que pegue, vamos a poder utilizar. ¿Qué vamos a necesitar? Cualquier material que tengan en casa, que puedan reutilizar o que mamá les pueda prestar y que no vayan a descomponer. Pinturas, pueden utilizar hojas de colores, alambre, vaya, lo que ustedes quieran. Lápiz, tijeras por si se necesita, su goma también, y pinceles en caso de que los requieran. Y bueno, como vamos a trabajar con el tema del surrealismo, lo que van a tener que hacer ahora es una escultura de un animal de fantasía o un animal ficticio. A ustedes les gustan mucho los animales de ficticio, sobre todo a las niñas, ¿verdad? Por ejemplo, los unicornios son animales que no existen, son animales de fantasía. Entonces, hoy vamos a trabajar con ese tema. Ahora, como vamos a trabajar con ensamble, yo aquí ya les hice algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, hice una meduflor. ¿Sí conocen las medusas? Bueno, esta meduflor que yo hice aquí, la hice con dos botellas de pet. Corté la base para hacer la flor y corté a la mitad la botella para poder hacer las patitas de la medusa. Están unidas con un alambrito, no sé si se alcanza, a ver, ¿no? Bueno, esta es mi meduflor. Decidí no pintarla, se ve bonita así. También les hice un dragón mariposa. Lo hice con una cajita de galletas, ¿no? Y todo, 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 todo se desarma. Es como un rompecabezas, es un ensamble. Bueno, vamos a volver a colocarlo. El ideal es pintarlo para que se vea muy bonito, ¿no? Entonces tenemos mi dragón mariposa. También les hice una cuchara mariposa. Mira qué bonito. Esta la dije con las hojas de papel. A su minis le gustan mucho las mariposas, ¿verdad? Creo que se nota la obsesión. Pero bueno, eso está perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a hacer un cocopés. Cocopés de cocodrilo, ¿sale? Vamos a hacer, yo voy a trabajar con un tubito de papel y un pedacito de cartón. Va a ser muy sencillo este cocopés. Ustedes pueden hacer el animal que ustedes quieran. Lo importante de esto es que se diviertan y se distraigan. Yo sé que tienen muchas misiones y muchas actividades en casa. La idea de esto, vamos a doblarlo un poco para cortarlo de cajo. La idea de esto es que salgan de su rutina, que hagan algo que les entretenga. Y bueno, estamos cortando. Estoy cortando los dientes de mi cocodrilo. Es muy importante que recuerden que todas las piezas se deben ensamblar. Esa es la única condición que tenemos para... Bueno, vamos a abrirle un poco su mandíbula al cocodrilo. Para que se le noten bien sus dientes. Ahí está, ¿no? Bueno, ya tenemos ahí la boca de nuestro cocodrilo. ¿No? Bueno, este... Ahora vamos a hacerle el cuerpo. Yo tengo un pedacito de cartón. Y vamos a trazarle el cuerpo al cocodrilo. Acuérdense que es un coco... Un coco pez. Así decidí llamarlo. Coco pez. Y bueno, volvemos a cortar con las tijeras. La idea de esto es que usen su imaginación, muchachos. Que creen animales maravillosos. Animales fantásticos. Y bueno, yo ya estoy cortando aquí el cuerpecito de mi coco pez. Bueno, fíjense, ya tengo el cuerpo del coco pez. Ahora, ¿cómo voy a unir las dos partes? Ajá. Podemos, fíjense, yo aquí estoy insertando. Haciendo un poquito de presión. ¿Para qué? Para que ingrese... Para que entre. ¿Cómo puedo asegurar a lo mejor que no se me caiga? Puedo hacer un pequeño corte. Para que mi pieza se ensamble mejor. Se atore con la aleta superior. Y así ya no se caiga. ¿Ya vieron? Qué sencillo, qué fácil. Coco pez. Vamos a pintarlo. Bueno, pues una vez que terminen de pintar, pueden hacerle diseños con plumón. Bueno, vaya, pueden hacer lo que ustedes quieran. La idea es que se diviertan, que no se les olvide. Bueno, también es importante que envíen su evidencia a su Miss de Arte. Recuerden tomar su fotografía y enviar sus evidencias a los correos electrónicos de su Miss, que aparecerán al final de este video, junto con las imágenes de cómo quedó el Coco pez al final y las otras piezas que les había yo hecho. Cuídense mucho chicos, nos estamos viendo. Córtense bien, obedezcan a sus mamis. Bye. Chau. 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 Chau.